Hola, muy buenas noches. Esta noche es una noche muy especial porque tengo una cita muy especial. No es una cita con un hombre, sino con tres. Tres hombres destacados, tres hombres que en este momento están compitiendo. No vienen a esta cita a hablar de política, vienen a hablar de su vida, de su intimidad, de sus sueños, de su vocación, de sus amores, de sus asignaturas pendientes. Vamos a tener en esta cita los mejores fragmentos de una charla íntima con Jorge Tellerman, con Daniel Filmus y con Mauricio Macri. Como hombres, no como políticos. En Villa del Parque, mi primera casa fue el pasaje en Quijote, así que también de allí debe haber algún tipo de mandato. Luego me fui a la calle de César Díaz, por ahí nomás. ¿Tu familia? Mucho por el rabillo del ojo y me impresionaba. Sí, 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 porque además cuando entraba veía algunas y me impresionaba. Ese fui yo, espero seguir siéndolo. Mi familia es de origen judío, centroeuropeo, con mezclas como casi todas las familias judías, alemán, austríaco, polaco, de todo. En realidad, la migración judía de principios del siglo XX se determinaba mucho más por las ciudades que estaban. Así como Kafka, no se dice el escritor checo, sino el escritor de Praga, judío de Praga, los pueblos judíos, nómades, escapándose de los pogroms de una ciudad a otra, se identificaban mucho más con eso, con ser judíos de Centro Europa. De hecho, por ejemplo, mi abuelo materno, que es la persona con la que yo más vínculo tuve, de mis mayores, de los abuelos, que se llamaba Freuque o Federico en castellano, mi hijo se llama Federico también por él, con quien yo tenía una relación muy entrañable y adorable, un tipo también militante de ideas progresistas, etc. Siempre jugaba tanto con su fecha de nacimiento como con su origen específicamente de qué país. Es cierto que esas gentes venían de ciudades que antes de una guerra pertenecían a un país, después de otra guerra a la otra, así que se definía más como eso, como una cultura. Hablaban en Yiddish, diversos idiomas, ninguno de ellos era propiamente el suyo, excepto en Yiddish. ¿Y a qué colegio te mandaron? Yo me mudé varias veces de barrios, así que fui cambiando de escuelas. Empecé en una escuela inglesa, en Jardín Infantes, en el Marcos Paz, luego en una escuela inglesa, en el Instituto Mashford, luego John Fitzgerald Kennedy, después hice Marcos Paz y terminé en los últimos años en la República del Perú. ¿Tuviste adolescencia rebelde? Rebelde, pero ya mi adolescencia, de lleno en la década del 70, una rebeldía muy claramente orientada a la militancia política, no generacional. Siempre con mis viejos tuve una relación muy fluida, muy cálida, buena. No tuve... Bueno, esa es la foto que todos esperábamos. Hola, hola. Esto no tiene ninguna connotación menemista, quiero aclarar. No, eran patillas... Eso debe ser... Años 72, 73, peinaba... Ahí ya me peinaba flequido, pero una ganta de lleno. En esa época estaban en la secundaria, en la secundaria yo hice un industrial especializado en química, en Lipor y Terigoya. ¿Industrial especializado en química? Sí. Nada que ver con... Información inicial es de química. Recién veíamos ahí en el plasma que tenemos atrás nuestro una foto así muy atlético, de juventud. Galán, diría yo. Algún verano de Galán por ahí. Bueno, pero con una especie de zunga tal. Que se usaba en esa época. Sí, era... Bueno, sí. Ahí ya tendría que tener 18, 20 años. Es un veraneo seguramente en Gessels. Y esa cosa de la militancia rebelde conquistaba chicas también, seguramente, en esa época, digo. Es que la militancia estaba fuertemente atravesada por la seducción. Claro. Y era, sí, en una época bastante interesante en relación con la conquista. En peli largo. Con distintas conquistas. Peli largo. La parte de la política, lo primero que te decía, lo más bello, lo más intenso, es eso, de esa posibilidad de hacer cosas, de transformar cosas, de ser parte de un proceso de transformación. ¿Tus hijos qué te dicen de tu trabajo? Me imagino que también, por prudencia y por amor, callan algunas de las cosas que le molestan. Ser hijo de una persona pública debe tener sus demoles. Pero hay un profundo respeto en todo el marco familiar. Y eso tratamos de enseñarle a mi mujer y yo a nuestros hijos. Acerca de la importancia de seguir el deseo de uno, de lo que realmente uno quiera hacer en su vida. Y eso que tratamos de incitarle a ellos, creo y espero, al menos, anhelo, que nos lo devuelvan a nosotros. En el sentido, bueno, el viejo quiere hacer eso, es su pasión. Y ojalá en ellos también surja un cierto grado de compromiso. Volcado a la política o no, pero lo que hagan, mi hijo ya tiene 18 años, Fede, ha tomado un camino de desarrollo artístico que yo celebro enormemente. Y me parece que también la elección de ser artista, de formarse en el campo del arte, como también en el periodismo, que son primos hermanos, es una forma también de sentirse que uno debe ser parte de una época, incidir en su transformación. Así que, militen o no luego en política, porque la época es distinta, me parece que también en ellos hay una parte que tiene que ver con la necesidad de comprometerse con su época. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué pendientes tenés por hacer? ¿Cuáles son tus proyectos? Una de las cosas dentro de la política, y afortunadamente es mi caso, que mejor te pueden pasar es el gobierno local. El gobierno local, a diferencia de los gobiernos nacionales, donde básicamente se trazan las grandes líneas estratégicas, y transformar un país, modificar un país, y ya lo estamos viendo, son siempre tareas de largo aliento. Las grandes transformaciones, las transformaciones reales son transformaciones de una generación. Y una ciudad también, pero a su vez tiene ese otro aspecto, el gobierno local, de la posibilidad de hacer cosas que ves inmediatamente. Por ejemplo, el deterioro del espacio público. Yo machaco mucho sobre eso, porque me parece que es el elemento fundamental en una ciudad que nos congrega. Si el espacio público lo podemos disfrutar todos, es un gran avance en términos de integración, de democracia, y de placer de la vida. Me gustaría eso, y sé que eso se puede hacer. Eso me entusiasma mucho. Y en tu vida, que no tiene que ver con la política, ¿qué te queda por hacer? Ah, de todo. De todo. Soy, en ese sentido, glotón. Hay muchísimas cosas que me gustan. Antes te comentaba, hay una tarea que siempre la tengo allí que me gustaría volver a hacer, que tiene que ver con los medios de comunicación, el periodismo, la docencia, el desarrollo también, y de investigación en el campo de la filosofía, de las ciencias del lenguaje. Está por ese lado. Después, ciertos hobbies, pero que son solamente hobbies. Como el de los canarios. El de los canarios, el de la gastronomía, el de cantar boleros. Estaba a punto, cuando escuché esa maravillosa cortina que tenés, de invitarte a bailar, por ejemplo, y cantar como un cruno. Para que sea una auténtica cita, ¿no? Para que sea una cita, un date. Yo hoy tengo una cita con un hombre que siempre tuvo muy bajo perfil. Por eso sabemos casi nada sobre él, sobre su vida. Es más, los carteles en la calle con su foto decían, si lo conoces, lo elegís o lo votás. Por eso me dio muchas ganas de conocerlo. Y seguramente usted también tiene ganas de conocerlo. Más allá de los discursos políticos, queremos saber un poco de la vida de Daniel Filmus. Hola, Daniel. Gracias por venir, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te trato de ministro. No, por favor, no, sería una ofensa. Vamos a hacer una pausa. No, una ofensa no, ¿por qué? No, porque considerías una edad demasiado elevada, aparte ya la confesaste a mi edad de 55. Te mandé al frente. Sí. Decime una cosa, esto de ser hincha de San Lorenzo. ¿Qué pasa? ¿Qué es una moda? ¿Todos son hinchas de San Lorenzo ahora? ¿O sos de la primera época? No, sos de la primera época, pero más que una moda es un karma, digamos. Es un karma. Es un sufrimiento que nos llevó a lo largo de toda la vida. Tuvimos pequeños momentos de alegría, pero es un sufrimiento. Ahora hasta los actores de Hollywood son de San Lorenzo. Bueno, hemos estado con Vigo Mortensen este año por lo menos dos veces en la cancha y estuvimos también inaugurando una muestra fotográfica de San Lorenzo. Es un fanático, es un loco total. Jamás me imaginé. Está lo que ha sido. Sí, sí, pero sí, una cosa increíble, un desesperado en la cancha. Y Continelli... Un tipo macanudísimo y súper... Vos lo imaginás una especie de Hollywood. Sí, un tipo totalmente simple. ¿Y Continelli también comparten esa pasión? ¿Comparten alguna actividad de hincha o no? Sí, porque hay una comisión que está para festejar el centenario de San Lorenzo. Así que estamos ahí trabajando Continelli. El 2008 es el año del centenario. Estamos trabajando porque San Lorenzo, aunque parezca mentira, es un club, un club deportivo, tiene mucho fútbol, pero es una tradición. Esboedo, es el centro de la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con el tango, tiene que ver con la cultura porteña. La verdad que San Lorenzo representa mucho más que... aunque para nosotros es lo fundamental que el equipo de fútbol. Es bien porteño. Exactamente. Y aparte, tiene que ver con la inmigración española, fundamentalmente en Buenos Aires, en su origen, y con un padre, el padre Lorenzo Massa, que fue el que fundó... se llamaba Los Forzosos de Almagro. ¿Y en qué barrio naciste, Daniel? Yo nací en otro barrio, en un barrio también muy porteño, que es paternal. Debía haber sido hincha de argentinos, pero por alguna razón un amigo de mi papá me llevaba a la cancha de San Lorenzo. Y, bueno, un barrio que tiene muchas características de aquellos barrios que nunca pudieron crecer demasiado. La ciudad de Buenos Aires tiene barrios que se expandieron. Es cierto. La zona norte, fundamentalmente, el centro, ahora Palermo, para lo mejor es toda esa zona, y paternal como quedó estancada. Quedó relegado. Hace mucho tiempo, incluso cuando yo era chico, alrededor de mi casa había no menos de 6, 7 cines, había teatro, digamos, había un movimiento cultural y hoy en día la verdad que se perdió bastante. ¿Y tu colegio primario, por ejemplo, estaba ahí, en paternal? ¿Hiciste la escuela ahí? Sí, yo fui a varios colegios primarios porque me fui mudando dentro del mismo barrio a pocas cuadras y el primer colegio es el... se llamaba Provincia de Mendoza. Y vos sabés que yo soy tan viejo que mi primer colegio era de mujeres porque cuando yo era chiquitito se permitía hasta primero, había primero inferior y primero superior, entonces se permitía hasta primero superior que vayan varones a las escuelas de mujeres y después me pasé al que terminé que fue la República del Ecuador, también a dos cuadras, que es un excelente colegio que todavía lo voy a visitar todos los años, lindísimo. Ahí estás de alumno, mirá. Sí, ahí estoy con mi hermano, se nota que es vieja la foto, ¿no? ¿Y qué tal eras como alumno? Como alumno depende, bueno, en la escuela primaria era bueno, en general salvo en quinto grado que tuve algún bajón, era bastante bueno, me doy cuenta por los boletines que tenía en aquel momento, en la secundaria fui cambiando porque fui a la escuela técnica hasta tercer año, vos decías antes tuve que dejar la escuela técnica para ir a trabajar y pasarme a un colegio nacional. Mirá, el otro día, para darte cuenta de qué época soy, fui a mi escuela secundaria, a la técnica, y me dieron una copia de mi examen de ingreso, todo el legajo y el examen de ingreso. En el examen de ingreso había una redacción, ¿sabés cuál era el tema de la redacción? ¿Entre signos de preguntas? ¿Llegará el hombre a la luna? Así que con eso te cuento que... Más o menos nos vamos quitando la época, ¿no? ...que es histórico, antes de que llegue el hombre a la luna. Volviendo a tu rol, ¿no? Como funcionario, como técnico, como persona dedicada a trabajar para la educación. Hubo mucha gente que te dijo, no te metas en campaña, no te metas en esto, mejor quedarte donde estás, que haces un buen trabajo. ¿Mucha gente te desalentó o hubo más gente que te animara? Bueno, en la primera incluyo la familia, el primer tipo de hijos, que es la que se expone más en una situación así y pierde más la presencia de un padre en la casa. La verdad es que cuando yo fui con la idea que me apasionaba y me gustaba la idea de ser jefe de gobierno, primero, claro, la cuestión de esto de lo mismo que mencionabas vos fuera de cámara, estar en unos carteles, estar en la calle, que la gente te reconozca, vas a un restaurante, vas a sumar ya luego la misma vida que hacía antes pero ya no pasás desapercibido y desde la gente que te reconoce y te pide un autógrafo, los que quieren sacarse una foto, los que tienen un reclamo para hacer, realmente cambia la vida de uno. ¿Tus hijas qué te dicen? ¿Cuántos años tienen? Bueno, la mayor tiene 17 y es quizás la más impactada. Claro. La más chiquita tiene cuatro, así que para ella empieza a darse cuenta que tiene un padre famoso y es muy divertido porque va por la calle, vamos con el auto y hay un cartel y dice Daniel, 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 repite cada vez que hay un cartel de mi nombre, pero bueno, sacando este tema que realmente tiene que ver con cambiar la dinámica de la vida, la mayor parte de la gente que trabaja conmigo confía en que hacemos una buena elección. ¿Qué asignatura pendiente tenés en tu vida? Bueno, yo aspiro antes de ser viejito ser director técnico de fútbol, por ejemplo. Si ya jugador no lo puedo decir porque... No, me dijeron que jugamos bien, ¿eh? No, jugamos pero no voy a poder serlo ya desde el punto de vista profesional, pero aspiro, aunque sea en un equipo de fútbol femenino, a poder ser director técnico. Un equipo de fútbol femenino. Aunque sea, digo... Aunque sea, mira, qué manera de... No, justamente de elevar a las mujeres algo tan... sagrado como es el fútbol. ¿Cómo son los acuarianos? ¿Cómo son los acuarianos? ¿Cómo es tu característica? ¿Somos todos iguales? No sé, ¿alguna característica en común tendrán? ¿Soñadores? ¿Soñadores? Ah, viste, ya sabía una. Románticos. Ah. Sí. Impulsivos, muchas veces. Ajá. Pero a veces no... Igualmente no soy de los que creen que en generalizar por el signo... No. Va. Bueno, pero era una manera de empezar. Sí, sí, sí. Bueno, ya que estamos hablando de un hombre romántico, ¿cómo te ha ido con las mujeres en tu vida? ¿Te ha costado mucho conquistarlas? Normal. ¿De qué manera llegas? Normal. La verdad que la mujer siempre es fascinante por la combinación de inteligencia, simpatía personal, belleza. Te va bien y te va mal. Es imposible que te vaya siempre bien. Supongo que una mujer importante en tu vida habrá sido tu madre como para todos los hombres, una relación... especial. Muy importante, muy importante. Mi abuela también muy importante. Son las primeras mujeres que marcan, ¿no? Sí, totalmente. Mi familia materna es de Tandil. ¿Vos naciste en Tandil? Yo nací en Tandil, ciudad maravillosa, que ha crecido muchísimo. ¿Sabes que la ciudad que más ha crecido en la Argentina es Tandil? Está lindísima, con todo el desarrollo del tema del spa, del medio ambiente, porque el aire es más puro, ahí con las sierras, las sierras son muy lindas. Mi padre tenía una obra ahí y la conocí a mamá en la fiesta del pueblo, en aquella época de repueblo. Claro. ¿Y ahí tuviste tu primera novia? Ahí tuve mi primera novia, ahí me dijeron, porque en los pueblos, viste que se vivan antes que en la capital, porque tienen escudas a más que mediodía. Entonces, y aparte eran todas mixtas ya de entrada. Tienen más tiempo. Tienen más tiempo para hacer macanas. así que mi primer beso me lo chantó la novia también. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué experiencia? ¿Y a qué edad ha sido eso? ¿Te acordás? A los 12, creo, 12, 13. Y aparte me hizo fumar mi primer cigarrillo. ¿La misma chica? La misma chica. Pero era terrible. No, fue mi Eva. Y te casaste joven, ¿no? Muy joven, a los 22 años. Tuve mis tres hijos, maravillosos, una mamá maravillosa, todo bien, todo bien. Qué bueno. Fue una buena experiencia tu matrimonio en la juventud, ¿no? Sí, fue una buena experiencia. ¿Y estabas preparado para ser padre o te das cuenta ahora a la distancia? No, no estaba. Pero vino y la fui llevando, la fui remando y salió bien. Salió bien porque tengo tres hijos maravillosos con los cuales tengo una relación única. ¿Son chicos grandes? Y ya tienen a mayor 25, como diría Portales en ese sketch que hacía con Olmedo cuando a la mujer le decías una nenita y le decías ¿qué nenita? Es un minón infernada y era a través de la nena y a través de la nenita la verdad. No es bueno trabajar con tu viejo porque se mezclan las cosas. Es complicado, ¿no? Es complicado, es complicado. Y ahora que vos seguiste tu camino y no trabajás más con él, ¿cómo es tu relación? ¿Ha ganado un montón de cosas? ¿Está mejor tu relación? No, es mejor, menos conflictiva, menos conflictiva, igual con poco tiempo porque... ¿Y qué opina él de esta beta tuya de dirigente de fútbol o de político que pretende ser jefe de gobierno de la ciudad? ¿Qué te dice? ¿Te da consejos? No. No, no, sí quiere darme pero no lo dejo porque no sabe mucho y aparte ya es vuelta a invadir mi terreno. ¿Qué temas tenés pendientes en tu vida? ¿Qué cosas te faltan por hacer? Además del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que eso ya lo sabemos. Yo creo muchas. Que me va a ayudar a sacar mi país adelante. Es algo que me he propuesto internamente lo siento como una enorme vocación y un enorme compromiso. Y después me gustaría retirarme al exterior unos años para que todo el mundo se olvide de mí y de enseñar en alguna universidad del mundo tratar de transmitir mis experiencias y después bueno, volver y dedicarme a estar más tiempo con mis amigos con mis nietos con... Dedicarme a mí porque me he dedicado muy poco a mí siempre he estado corriendo detrás de desafíos primero en la empresa después en el club y ahora en la política. Mauricio te agradezco mucho que hayas tenido esta cita conmigo ojalá que se cumplan todas tus asignaturas pendientes. y tal vez usted ya los escuchó debatir a estos tres personajes en algún programa político hablando acerca de sus campañas de sus objetivos de gobierno se vienen las elecciones uno de ellos tres va a ser el próximo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires un hombre de la cultura un hombre de la educación un hombre de los negocios y del fútbol son los tres bien distintos pero muy interesante fue conocerlos. Nos reencontramos en una próxima cita por Magazine con otro hombre interesante de conocer.